Por un clipe, pensando que te tengo así, porque me voy a dar te loco Y ahí me veo el sol en mi corazón, porque me voy a dar te loco Nada podía soportar, tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí Como escribes en tu casa, que junto a ti me va a ganar lo que yo no quedara aquí Ahora sí, como te vives, pensando que te tengo así, porque me voy a dar te loco Y ahí me veo el sol en mi corazón, porque me voy a dar te loco Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros vamos a bailar, para ir volando a rocar en julia El rol de la cárcel va a comenzar el rock Podemos juntos bailar, que todos juntos en la prisión Poder en la vida del rock Podemos juntos bailar, que todos juntos bailar Y por el cárcel le dijo así, el rol de la cárcel va a comenzar el rock Podemos juntos bailar, que todos juntos en la prisión Poder en la vida del rock Podemos juntos bailar, que todos juntos bailar No hay que beber y puedo pelear Cuando tú quieres pero yo no voy Yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo bailar, que todos juntos bailar Todo el mundo en la prisión Poder en la vida del rock 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 Gracias.